La pelota Gracias Alberto, saló la barra, voy a presentarme, mi nombre es Balón Pelotito, pelo por parte de padre, tito por parte de madre y Balón es mi nombre de pila, soy balón de rompe y raja pero que le voy a hacer si por culpa del destino me nombran como mujer, me dicen la globa, la guinda, la de gajos, la reina, lo cierto es que soy tataranito de una vejiga inflada, nieto de piripicho y tiento, medio hermano de aquella de goma y primo de la de trapo, Mi árbol genealógico anduvo siempre a las patadas, hoy vine para conversar con jugadores y periodistas, porque estaremos de acuerdo en que si hay alguien que sabe de fóbales, ese soy yo, por eso estoy aquí, agradecido a mi gente, porque yo siempre le di corte al pueblo y el pueblo siempre me devolvió, cortita y al pie.